La vida es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro. La página en blanco, perdida en un cuento, la vida es presente, futuro y recuerdo. Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante, perder la gravedad para volar y que no se escape. Escuchar al instinto, sabrás lo que tienes que hacer, el mundo es la fruta que vas a morder. No puedo rendirte, hay que alzar del vuelo, y si te comienzas, dame piña al suelo. Porque tú, 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 sólo tú, sabes bien que puedes llegar a hacerlo. No ocurre las tristezas, cantar el que quiero, se convierte en lluvia que limpiará tus pies. Porque tú, 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 sólo tú, sabes bien que puedes llegar a hacerlo. Dispara tus flores, ahuyentarás los temores, verás que los errores muestran nuevas opciones. Las oportunidades llegarán de pronto, después de la tormenta saldrá un sol que alumbre todo. Las luces se salen ahí al fondo, la puerta con tu nombre en el tono. No puedo rendirte, hay que alzar del vuelo, y si te comienzas, dame piña al suelo. No puedo rendirte, hay que alzar del vuelo, y si te comienzas, dame piña al suelo. No puedo rendirte, hay que alzar del vuelo, y si te comienzas, dame piña al suelo. No puedo rendirte, hay que alzar del vuelo, y si te comienzas, dame piña al suelo. Solo tú, solo tú, hacer un bien que puedes llegar a hacerlo.